Bien, en este vídeo vamos a trabajar con matrices dentro de SAGE. Vamos a abrir dentro de SAGE una hoja, vamos a crear la nueva y vamos a llamarle SAGE subrayado a matrices. Vamos a ponerle un título en la ventana, perdón, en la celda HTML y vamos a llamarle al título matrices en SAGE. Podríamos añadir más comentarios y vamos a meter en una celda de entrada instrucciones y sentencias para trabajar con matrices. En primer lugar, el objetivo va a ser crear una matriz de cambio de orientación en el plano XI. Bueno, para ello vamos a definir una variable simbólica con la instrucción BAR y la variable simbólica la vamos a llamar cita1. Comentario variable simbólica. A partir de ahí, para trabajar con matrices necesitamos definir un espacio vectorial con la instrucción MATRIX SPACE y los parámetros de esa instrucción, de esa sentencia, es el tipo de dato, va a ser simbólico, simbólico y ruin, y vamos a definir matrices de 3x3. A ese espacio vectorial vamos a guardar en la variable m3 y vamos a poner como comentario m3 igual a espacio vectorial anillo simbólico de símbolos con matrices. Vamos a poner 3x3. Y ahora vamos a crear matrices. Por ejemplo, vamos a crear la matriz identidad. Para crear la matriz identidad vamos a utilizar ese espacio vectorial m3 y vamos a llamar al método IdentityMatrix. Vamos a imprimir, print, y vamos a imprimir, hemos dicho, la matriz identidad del espacio vectorial m3 el procedimiento Identity subrayado Matrix. Sin parámetros y ahora cerramos el printf. Vamos a ejecutarlo y ahí vemos la matriz identidad. Bien, vamos a mostrar, por ejemplo, también en pantalla print la matriz nula con el procedimiento, el método Zero, ZeroMatrix. Ahí tenemos ambas matrices. Vamos a poner aquí también otra forma de trabajar con la matriz identidad. Es llamando al procedimiento de Matrix Identity y con dimensión 3. Vamos a ver la diferencia que hay entre uno y otro. y vamos a imprimirlo. Print Matrix Identity y la dimensión de 3x3. Nos saca el mismo resultado que el método IdentityMatrix, pero lo que voy a ver ahora es qué tipo de variable es m3.IdentityMatrix. Lo que me devuelve el método IdentityMatrix va a ser lo siguiente. Ahorita vamos a decir que me imprima el tipo príncipe y vamos a cortar y pegar vamos a cortar y pegar el tipo de esa variable. Y voy a hacer lo mismo en Matrix Identity. Matrix Identity. La diferencia es el tipo de dato que me devuelve. Vamos a verlo. Matrix Identity, se me ha olvidado decir la dimensión, 3. Aquí lo que me devuelve el método IdentityMatrix aplicado al espacio vertical M3 es una matriz simbólica. Y ahora en este otro caso lo que me devuelve es una matriz pero de enteros. La diferencia es que aunque sean los mismos valores uno aquí lo interpreta en el último caso como números enteros dentro de una matriz en SAGE y aquí lo que interpreta son unos como símbolos. Unos y ceros como símbolos. Bien, vamos a seguir operando. Bueno, vamos a recordar que en lugar de utilizar la instrucción print podemos utilizar la función show para que nos para que nos muestre resultados vamos a utilizarlo en vez de aquí en la línea anterior para el resultado matricial en este caso la matriz identidad. Vamos ahora ya a crear una matriz por ejemplo el objetivo era crear una matriz de cambio de orientación en el plano XI girando en torno a la GZ la vamos a llamar la matriz ROZZ utilizando el espacio vectorial M3 y vamos a crear con el método matrix esa matriz que meteremos como argumento a la propia matriz entre corchetes a modo de lista donde a su vez meteremos filas como si fueran listas separadas por comas en este caso tres sublistas separadas por comas y ahora en cada una de las sublistas fila metemos las componentes cos coseno de cita 1 es decir la función cos aplicada sobre la variable simbólica cita 1 metemos la función seno en este caso negativo menos sin de la variable simbólica cita 1 y la última componente de esa fila cero hacemos lo mismo con la segunda fila sería la función seno aplicado sobre cita 1 la función coseno cos aplicado sobre cita 1 y cero y la última fila debería ser cero punto cero punto uno bien es muy fácil equivocarse en la sintaxis a la hora de generar matrices sobre todo simbólicas vamos a evaluar el resultado bien no hemos tenido ningún problema si nos hubiera dado algún error vamos a decir ahora directamente que nos muestre el resultado de esa matriz con la procedimiento o función rod show vamos a decirle que nos muestre con show la matriz rod z ahí la tenemos al utilizar la función show interpreta las letras griegas cita y nos pone de una forma muy gráfica amigable los símbolos de esas letras griegas bueno pues ahora vamos a hacer alguna operación básica sobre esas matrices vamos a ver operaciones sobre matrices ponemos esta línea como en comentario y empezamos por ejemplo vamos a ver si esa matriz tiene inversa para ello vamos a mostrar en pantalla el resultado de aplicar sobre esa matriz rod z la función is o el método invertible invertible nos dirá si tiene inversa o no aunque sea aunque sea en este caso simbólica como es una matriz ortogonal si debería tener inversa efectivamente nos dice que es verdad que si tiene inversa y vamos a calcularla rod z subrayado im es el nombre de la variable donde vamos a guardar la inversa aplicándose la variable rod z que es la matriz creada el método inverse y en la misma línea vamos a decir que nos muestre el resultado rod z subrayado im bien si observamos este es el resultado de la matriz inversa pero un detalle la matriz inversa en este caso está sin simplificar luego veremos cómo simplificarla vamos por ejemplo a calcular la matriz de los adjuntos y la matriz del determinante y a partir de adjuntos y determinante calcular la inversa vamos a crear una matriz inversa rod z subrayado im 2 utilizando según los adjuntos la matriz de adjuntos y dividiendo todas esas componentes por su determinante álgebra básica ¿qué hacemos? cogemos sobre la matriz rod z y le aplicamos el operador adjoint y le dividimos ahora por el determinante de esa matriz por lo tanto rod z punto su determinante operador o método det si le decimos que nos muestre ese resultado rod z im 2 inversa 2 a ver deberíamos tener el mismo resultado debería ser el mismo pero está operado está operado ciertas operaciones están realizadas sobre todo a nivel de de números o de elementos racionales estas matrices todas ellas van a ser lo mismo que la primera matrices simbólicas dentro de el anillo simbólico en SAG bueno pues se me ocurre por ejemplo ahora tratar de simplificar esa matriz vamos a intentar simplificar con el operador trick simplify vamos a coger por ejemplo rod z inv y aplicarle el operador trick subrayado simplify bien me dice que este operador no se puede aplicar a toda esa matriz es verdad esto lo tengo que hacer a cada uno lo tengo que ir haciendo componentes a componentes bueno pues para hacerlo componentes a componentes voy a poner aquí comentario bucle que simplifica las componentes simbólicas de la matriz que hago pues voy a definir en un bucle for con la variable i o con la variable a y busco con esa variable a en busco con el operador in en una lista por ejemplo una lista con tres índices 0,1,2 que son los índices que utiliza una matriz de 3x3 tres filas tres columnas en este caso estoy cogiendo las filas y ahora intento automáticamente la línea siguiente ya utilizo otra variable b para también a través de analizar b como como variable para indexar en un bucle voy a ir recorriendo en vez de utilizar otra lista con 0,1,2 voy a utilizar la expresión o la función range de python donde le indico el número de de valores que va a tener esa esa lista que me va a devolver la función range y me va a devolver el mismo resultado que tenía anteriormente 0,1,2 aprovecho para decir que también existe otra función en saje interna saje que es s range que es un poco más más completa que la función range que es que es de python pero la función s range de saje es más mucho más depurada eso sí tiene le cuesta un poco más de ejecutarse bueno pues lo que voy a hacer es en ese bucle ir barriendo desde a hasta b pues voy a coger y voy a guardar por ejemplo el rod z imp en la inversa 2 por ejemplo cada una de las componentes indexándolas con los índices a y b voy a guardar lo que obtengo de rod z con el operador inverse por ejemplo la componente indexada con la fila columna b y simplificándola con el método trig simplify también existe el operador simplify subrayado trig que hace lo mismo si no recuerdo mal bueno pues con eso ya estaría completa la simplificación vamos a a ver si no me equivoco con la sintaxis evaluó no da error eso quiere decir que está bien por lo tanto si ahora lo que hago es imprimir ese resultado rod z inv 2 voy a poner con la función show y antes voy a poner en la misma línea print matriz simbólica simplificada y repito en la misma línea otra instrucción show bien ha funcionado correctamente estamos viendo que la matriz simbólica simplificada lo hemos simplificado a partir de esta matriz y el resultado es este y además observamos recordando conceptos algebraicos que el resultado es correcto ya que en este caso la matriz inversa coincide con la otra expuesta pues dado que puedo también calcular la transpuesta aunque en este caso es evidente voy a utilizar también con el operador show con el procedimiento show que me muestre la matriz rod z que me muestre la transpuesta debería tener en esta línea el mismo resultado que en la línea anterior ya que en la inversa coincide con la transpuesta en este caso la inversa simplificada coincidiría con la transpuesta vemos que el resultado de las dos últimas ejecuciones de las dos últimas líneas es el mismo pongo aquí como comentario la inversa es igual a la traspuesta de una matriz ortogonal como es la que acabo de definir en este vídeo y ya para ir acabando este vídeo y no extenderme más vamos a intentar calcular las dimensiones de una matriz las dimensiones de una matriz se utiliza se utiliza las dimensiones del espacio vectorial perdón las dimensiones del espacio que hemos utilizado para definir esa matriz el espacio matricial no vectorial en concreto utilizaremos el operador dentro del espacio vectorial m3 el operador dims el operador dims me devuelve las dimensiones lo voy a guardar en una variable d d voy a poner en la línea anterior dimensiones del espacio matrices 3x3 y voy a decir que me imprima esas dimensiones bien lo que me devuelve es el número de filas y número de columnas de ese espacio de ese espacio matricial en este caso de 3x3 podría ser podría haber estado definido con número de filas y número de columnas valores totalmente distintos un detalle estoy viendo ahora y es que el resultado lo devuelve lo devuelve en una tupla no en una lista digo tupla porque en este caso tenemos paréntesis en lugar de corchetes las listas utilizaban corchetes y las tuplas utilizan paréntesis la tupla es exactamente o tiene tiene el mismo uso que una que una lista pero pero cuidado sus valores no pueden ser modificados por lo tanto yo ahora no puedo cambiar los valores de esa de esa variable son constantes y no se pueden cambiar si quisiera cambiarlos debería copiar esa tupla de en una nueva lista y eso sí en esa nueva lista con otro nombre de variable podría modificar esos variables bueno vamos a ver que eso es una tupla vamos por ejemplo a decirle que me imprima el tipo de esa variable de y vamos a poner entre comentario es una tupla objeto tipo tupla propio de ahí lo tenemos tipo tupla este es un tipo también de python no es de SAGE y ahora vamos a utilizar el operador o el método dimension sobre el espacio matricial m3 vamos a decirle que me imprima print m3 punto dimension que es una forma también de recoger la dimensión pero ojo a la hora de evaluarlo lo que me devuelve 9 el operador dimension vamos a ponerlo aquí el o el método dimension devuelve el producto de del número de filas y número de columnas no es propiamente los dos datos de la dimensión y vamos a ver que en este caso el tipo de dato que me voy a devolver entiendo que va a ser un número entero vamos a decirle que me imprima el valor anterior el tipo m3 dimension efectivamente es un entero es un entero y en este caso un entero básico de python bueno pues con eso damos por finalizado el vídeo de introducción al uso y manejo de matrices como objetos propios mensaje gracias y y y y y y y y y Gracias por ver el video.